Ante el requerimiento que realizamos los republicanos, la Contraloría fue clara. Ningún organismo, menos una municipalidad, puede realizar actos de difusión de información de cara al plebiscito del 4 de septiembre, y menos aún con el cargado seco que nosotros lo hemos denunciado. Es por eso que me parece que la actitud de muchos de los alcaldes, y en particular lo que está haciendo el alcalde Jorge Char en Valparaíso, gastando 70 millones de pesos en un festival constituyente, es impropio, no corresponde, y debe ser parado de inmediato y sancionado. Es por eso que hoy día en la mañana ingresé a un nuevo oficio de fiscalización, esta vez apuntando al alcalde Jorge Char. Espero que la Contraloría General de la República resuelva pronto y detenga este despilfarro de dinero, porque los porteños no necesitan un festival constituyente, lo que necesitan es un alcalde que se preocupe de las necesidades de la ciudad.